EY LA PEÑA QUE TALES AQUI ESTAMOS EN MOVE ORDAI CON QUIEN? CON EXO Y CON SARA HOLA! COMO ESTÁI? BIEN Y AQUI SONRIENDO Soy un trozo de, soy super peludo tío Estaba en plan, no se que eres, una tostada pirata y Sara es una cabra bien mosqueada Venga señores, elijamos modo de juego Vale, yo voy a poner spyball para perder Sulto fantasma, atopisimo tío Eh, dos heavy bullets Oh my god Disparo aéreo es imposible Mutator eh A ver, a ver, a ver Oh, oh El estabilice en este que va No se, ¿lo probamos? Dice, leading player must lower Nooo Ostia, vale, 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 vale Caer perdiendo, va mas rapido Vale, 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 vale Si al principio estamos bien, no? Si vamos bien, venga, vale Ok, ok Mola esto, no? Venga, chao Uy, 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 uy No, no lo puedo creer Me he cagado tu piel No, si le ha saltado, hombre Ya, por dios Maldita moe Soy buenisimo Soy buenisimo Vale, vale, vale Estamos empezando Estamos empezando Sulto fantasma Sulto fantasma Co, co, co en tu cara COÑO Ares ya El Juven场 El suención Ha ido a por mi Vale, afocus ¡Ay, hombre! ¡Jeee! ¡Mierda! Remoutivo Yo... yo... el suesto fantasma No se jugarlo Complicadete la verdad Solo tienes que asustar Cuando eso signal Pues yo no sé asustar Pues le das a la X Ah, vale Ahora vamos mas despacito nosotros, Morsa U pero mira que bien Porque como estamos de momento liderando el coxys Ostia y encima con él asombreraos Esto es mas jodido Asombreraos Asombreraos No, es que Sara se puede ganar esta Madre mía, Sara va a ganar esta Pero que dices Yo no la tengo ahí No, 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 no Oye, por favor 2, 1 No, tío Injustísimo Ahora voy super lento Voy a ir super lento Vale, vale, vale Dispano aéreo Esto es que saltamos Y cuando saltamos hacemos así Me muero, y me muero yo Ya, y yo, y yo Yo en realidad no se como he muerto Pero vale Yo porque estaba saltando y no tanto Ahora vamos a morir Lo que pasa es que ahora somos lentos, tío Quita, coño Salas, salas, salas Salas, 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 salas Tuplash Tuplash Siiii Vale, 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 vale Vale, 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 vale Todo claro, todo muy claro Balondorrr 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 Venga ya, tío Focus de c*** Ah, vale, que esto no es mal Que coño, pero si le he dado Eso ha sido muy falso, eh, Luzer No lo se tío, yo le he dado justo al momento No, no lo has dado, no lo has dado Elijamos un botrador ¿Quién elige? Anda, elige los vitals Yeah, boy Eh, teleporter, mola Lights off No, lights off no Ghost Teleporter Mira, teleporter Oh yeah, oh tío Opa, teleportarnos in the air Vale, tenemos que pulsar A Vale, o sea, que hago yo así Pau Pau Oye, que pasa, porque estamos así Ah, vale, 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 lo entiendo Mierda Corre, telepórtate No, no, no Uy, ya Pero si era Pero que cojones No, esa tío ¿Pero yo? Nada, nada, Sally Yo me he estado teleportando todo el rato A mí el resto me daba igual Hostia, como hay que coja... Oh, Dios mío Mira, mira Pau No, 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 no No, no, no Vamos a ver No, no, no No, dificilísimo Lo que pasa es que, cojo, teleportándose Es difícil, eh O sea, hay que moverse, eh Normal y corriente No, no Mosa 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 Que puto Se lo he quitado Que se me ha quitado, por qué Me lo has quitado Ya voy Ya voy Madre mía, madre mía Madre mía 26, eh 26 points Y yo 23 Y yo 23 Vale, vale, vale Vamos a ver Esto ya ha sido Auuu Pa Yupa Ah, que se lo debe teleportar, amigos Acordaos Vale Uf Madre mía Nooo Ya ha perdido Lamentable, eh Pero la risa Oye, aquí no vais a ganar, tío Al final Pero... ¿Por qué no dispoja? Como me ha matado haciendo la croqueta Eso porque juega al TS, tío No entiendo fuego, así que no lo sé Ojo, Lu, si gano yo también gano Claro, tío, estaría todo guay Ojo, eh Nooo, en serio Que gano yo gano La partida y tú también No, 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 no No, no, no Mira, mira, pao, 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 pao ¿Qué? Jajajaja Pensaba que había golpeado, tío Es que ni... Jajajaja Yo pensaba que había golpeado, tío No, no, no Buenísimo Uf 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 Esquivada destacada Madre mía 29 points 29 points Ojo, el que gane esta partida gana, eh No me lo puedo creer, tío Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver What ha destacado The play of the game, no ¡Paw! No Me he muerto Y por qué no Pero que... que no... que no tiene sentido Uoooo Uolah, bebe No, me lo puedo creer ¡Ay! Madre mía Uuay ah aiii victoria elige un mutator yo yo que bueno nsfw nsfw no se que puede ser skin swaper estamos en pelotas o la torre al aire hola hola que estamos pixelados aaa que guapo tio como estas en pelotas eh pero que no veo oh oh quien tiene esto pero si no veo nada socorro, auxilio, ayuda y no se lo ve yo no he visto un cipollo estamos pixelados esta todo guay tío ahora esta el rato con el cimbrero del aire claro tío donde estoy no se a ver hay que buscar vale 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 ya me he enterado si yo tambien me he enterado pero es dificil donde estoy triplazo yo voy yo voy triplazo pero si la tenia yo eso es eso es no me la has quitado creo no he fallado eso tío pero vamos a ver eso quien lo ha metido yo yo lo he metido yo 4 3 2 quírasela 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 tiempo fuera pero si la meti injusticia chaval aunque yo sea rosa no se donde estoy oye esto es diferente tío como somos 3 el mapa es el mapa es mas chiquitito para coger monton de loot pero y las risas donde quedaron el vero solo donde es mas ah y no te puedes quedare quieto como estamos en plan pixelados y no te puedes quedare quieto que no te puedes quedare quieto lo acabo de decir pero y las risas donde quedaron Tienes que moverte aquí, soltar y moverte WTF WTF Oye, estáis super igualados 4, 3 Me va ganar ella Pues la verdad es sitio Te gano Te gano Yo creo que esto cambia el mutazo en algún momento Si, esperemos que si Yo quiero dejar de estar en bolas Hombre, pero el frio no lo hace ya Venga, ya voy Ya voy Mierda Bien Bien Joder, tío, mira, estoy en plan En pelotas, tío, pinzalado para ver si puedo pillar al almuerzo No, no puedes, you can't Joder, te lamentable Como posible, tío Te voy a la chorra al aire, cracks Jesús, era Gracias, tío, yo quería que fuera un silencioso Tantinos Joder Pues si lo sé lo hago con ganas porque casi me rompo la nariz Sabes que dolor Oye, nunca escuchasteis el dicho Bueno, el dicho Había gente que decía que te puede estallar una vena en el cerebro si aguantas un estornudo Eso será verdad Es una leyenda, tío Otra fucking leyenda Es imposible, tío, estando en pelota no puedo verme Claro Me lo diga nadie Vale, vale, vale Seguimos con el tema Pau Ojo Pau Pau Dejame Que buena Esquivada destacada Pau 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 Uy ¿Tenía dos? Hola, guapi No, 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 no 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 En el aire En la cara En el aire Muy buena partida Ha sido Bueno, bueno, por fin Que me toque a mi, tío Que me toque a mi Oh yeah, voy Eso, eso, eso Los invitados elijen A ver, que tenemos que hacer Elijen lo que tú quieras Elijen lo que tú quieras Dekois Dekois Esto es que van a ser Uh, va a haber Cosas random por ahí Creo que va a haber muchos personajes, creo Ojo, ojo, querido Que cojones Pero que locura me partida, de verdad Jajaja Tu querías los mutators Pues del witty La pelota Aquí Coño, que no se ve nada No veo nada, tío No veo Nooo Pero, tío ¿Y esta locura? No, aquí, aquí estoy yo Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah Ya la he metido una vez Oh yeah, voy Yeah, voy No, injusto Yeah, voy What's up, eh? No Yo voy ¿Dónde estoy, tío? Estoy perdidísima Yo también, tío Yo no sé nada Yo no sé nada Cuatro Tres Dos No, ¿Dónde estáis? Empate, ¿no? Ah, no, puta Empate, sí Empate suyo Sí, sí, el Lu y yo Son todos terribles en esto El Lu y yo metimos una No me lo puedo creer, tío Esto va a ser una locura, chaval What? ¿Dónde estoy? Que no me veo Uy, 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 uy Pero, ¿Dónde? Carajo Yo sí, a mí se me ve la flechecita, tío Ya, pero sí, que es que no me veo O sea, da igual que vea la flechecita, que no Venga, vamos, vamos, vamos Oh, qué complicado es esto Ay, 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 hay que ir poniendo, hay que ir poniendo Tío, que p*** pesadilla Jajaja ¿Dónde estoy? Que estoy donde no estoy O sea, pero que es esto, tío Ya lo sé Ya lo sé La carrera va a ser muy divertida Buah, la carrera, chaval A ver Usta, tío ¿Cómo es posible esto? Noo What the fuck ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo sí me veo, yo sí me veo Estoy abajo, estoy abajo Vámoslo, vámoslo, vámoslo Vale, 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 vale Estoy con... ¿Con Sara? Creo que sí Madre mía Madre mía Noo, se me ha desaparecido el bloque Noo 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 Lluvia de bloques, claro, claro, claro Lluvia de bloques Y uno de los dos gana, gana la partida, eh, Lu Vale, vale, me parece muy bien Madre mía, ¿y ahora? Loco, loco Loco, loco Loco, bloque shiny, loco Loco y shiny, no Oye, pero esto no hace colisión, tío Esto es lo bueno, tío Oh, 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 oh No, si era lo que faltaba que hicieran colisión Oh, 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 oh Noo Sí, sí, sí Me he muerto, tío Me cago en tu... Noo De la pirata patafalo Debe with eyes Debe with eyes en tu cara Joder, le dice, tío La culpa tiene los mutators, eh Claro, la culpa ha sido tuya por ponerlos, crack Bueno, señor, no está nada mal, ¿no? Con mutators y todo Un poco locurote, ¿no? Mutotors Mutotors, mutotors, mutotors Bueno, chicos, ¿qué? Os ha gustado este tivi... Ya voy ¿Queréis mucho más? Pues dejadnosos like que tanto nos gusta Por favor, tío, dadle a quesito más bonito Suscribiros a los canales de Sara y de EXO Están en la descripción El mío, dale al botón rojo de suscribirse Dale Y serás feliz, por supuesto, como una perdiz Y nada más Somos Sara, y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!